¿Sí? ¿Se ve el PPT? Sí, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve todo, entonces vamos a ver Si pasa algo Si hay un corte ¿Sí? Voy a bajar el volumen Pues estamos listos a empezar, ¿ya? Listo Semana, ¿no? Número 6 ¿No? De curso de trigonometría El tema de reducción al primer cuadrante ¿Sí? Buenos días, ¿qué tal? Gracias Entonces, semana número 6 De reducción al primer cuadrante Se trata, ¿no? De aquellos ángulos que ya Sobrepasan los 90 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros nos preguntamos Ahí, ¿qué pasa con la arnesia Cionométrica de esos ángulos, ¿no? Por ejemplo, en ese ejemplo del gráfico De ese ángulo que se forma, ¿no? Y ese ángulo se forma Entre esos dos arneses, ¿no? Una persona que la sostiene Ese ángulo es mayor, ¿no? Mayor en 90 Y ahí no hay más datos O sea, o los datos están Los datos están alejados De ese ángulo, ¿no? O por ejemplo Otro ejemplo, en el caso De un tocadisco, ¿no? Y el disco da muchas vueltas ¿No? ¿Sí? Entonces, este Nos preguntamos, ¿no? Si ahí tienen un punto Entonces nos preguntamos ahí Acerca de ese punto, ¿no? Acerca de ese lado final Sus razones trigonométricas Sí, entonces El contenido Trata de reducción Al primer cuadrante, ¿no? De ángulos positivos Menores a una vuelta Y de ángulos mayores Positivos mayores A una vuelta, ¿no? Primero menores Luego mayores Objetivos Perdón Al Finalizar, ¿no? Trata de reconocer Del estudiante Que tiene las condiciones Para identificar Los métodos, ¿no? Para poder reducir Un ángulo Al primer cuadrante ¿Sí? O sea La idea sería Expresarlo como un ángulo En el primer cuadrante Y luego Toda esta teoría, ¿no? Junto con la teoría De razón trigonométrica De una posición normal Poder resolver Los tipos de problemas, ¿no? De las Situaciones, ¿no? Que se presenten ¿Ok? Entonces Listo Empezamos Entonces ¿Sí? Entonces La reducción De un ángulo Alfa De cualquier magnitud Al primer cuadrante Consiste en hallar Un ángulo Theta Situado en el primer cuadrante Cuya razones Trinométricas Sean iguales A las del ángulo Este Desconocido ¿No? Theta ¿No? Salvo el signo ¿No? Salvo el signo Entonces Acá Voy a colocar una idea Entonces Digamos que ya tenemos El plano ¿No? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos Un punto Por ejemplo En el segundo cuadrante ¿No? ¿Sí? Un punto En el segundo cuadrante Dado que hay un ángulo ¿No? En el En el Segundo cuadrante Digamos Theta Es el ángulo Es el ángulo Mismo Entonces El trabajo es Encontrar Un ángulo En el primer cuadrante Puedes asociar ¿No? Un ángulo En el segundo cuadrante Vamos a decir Un ángulo Alfa Que tenga Las mismas Razones Cronométricas De este ángulo Theta Salvo el signo ¿No? O tenga O tenga relación Entonces Por ejemplo Este Este punto Que estoy dibujando X, Y Lo he sacado Porque el ángulo Alfa Que está ahí Es un ángulo Agudo Entonces Cuando uno Reconoce Un ángulo Agudo Inmediatamente Lo relaciona Con un triángulo ¿No? Lo reconoce Sus 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 catetos ¿No? Inmediatamente Coloca el punto ¿No? Entonces Si tiene Este punto Este punto X, Y Inmediatamente Puede encontrar El punto Donde llega El ángulo Theta Porque Este Lo que sabe Es que El punto Está aquí Que tiene El mismo Rabio Vector Debe ser De la forma Menos Y Coma X ¿No? Ahí estamos Utilizando Una técnica Que también Utilizan En vectores ¿No? Cuando un vector Un vector Es así Un par A Coma B ¿Quién es el vector Perpendicular? Es el vector Menos B Coma A ¿No? Por ejemplo Es algo Digamos Un poquito De cultura ¿No? Cultura General Matemática ¿No? Entonces Acá Utilizamos Lo mismo Entonces Ya tenemos Aquí Mira Las coordenadas Para el ángulo Theta Podemos ser El red vector Utilizando ¿No? La ecuación ¿No? De titagoras Y si te das Cuenta Podemos A ver Las razones Hidronométricas De teta Porque nos Hemos apoyado En aquel ángulo En el primer cuadrante Con sus coordenadas ¿No? Salvo ¿Qué? Salvo El signo ¿No? Aquí Donde vamos A aplicar Muy seguido La regla De signos Que hicimos En la clase Anterior ¿No? Hablábamos De la regla De signos En el primer cuadrante Todo era positivo En el segundo Solamente el seno Y la cosecante Eran positivos En el tercer cuadrante Tangente Y cotangente Y en el cuarto Coseno Y secante ¿Sí? Entonces mira Seguimos Para ángulos menores A una vuelta ¿Cómo sería Esta técnica De reducción ¿No? Considerando teta Un ángulo agudo O sea En esta teoría Teta es el ángulo agudo ¿Ya? Entonces Si tenemos razón Trigonométrica De un ángulo Pi ¿No? Más teta O menos teta O sea O también puede ser Dos pi Menos teta ¿Sí? Entonces El método De reducción Dice que Se mantiene La reducción Teodonométrica Solamente que Colocamos el signo Más o menos Que eso va a depender De en qué cuadrante Está ¿Sí? Por ejemplo Si acá dice Si acá diría Por ejemplo Seno ¿Ya? De pi Menos teta Un ejemplo ¿No? El seno Que está aquí Se va a repetir Va a ser el mismo Dice Entonces va a ser También el seno ¿De quién? De teta Y el signo Va a depender De en qué cuadrante Está este ángulo ¿No? Pi menos teta Es 180 menos teta 180 menos teta ¿Dónde cae? ¿Ahora? Si aquí está 180 180 menos teta Caerá en el Segundo cuadrante O sea Esto sería 180 Menos teta Cae en el segundo cuadrante Entonces como está En el segundo cuadrante El seno En el segundo cuadrante ¿Qué signo lleva? Lleva el signo Positivo En cambio Si acá En nuestro ejemplo Dijera Coseno De pi menos teta La razón Como dijimos Va a ser la misma Coseno de teta Pero el signo Coseno En el segundo cuadrante Es negativo ¿Está bien? Entonces ahí Todo va a depender De este La razón No va a cambiar ¿No? La ventaja Es que la razón No va a cambiar Y lo único Que va a variar Ahí Es el signo ¿Sí? Listo Continuamos Como dice ¿No? El signo Depende Del signo De la razón Trigonométrica ¿No? En el cuadrante Donde pertenezca El ángulo A reducir ¿No? No hablamos De teta Hablamos De todo el ángulo O sea 180 menos teta Es el ángulo En el segundo cuadrante 180 más teta Sería un ángulo En el tercer cuadrante ¿No? Y 2pi menos teta 360 menos teta Sería un ángulo En el cuarto cuadrante ¿No? ¿Sí? Entonces Voy a Voy a seguir En la siguiente columna En este espacio Necesito borrar esta parte ¿Sí? Necesito borrar esta parte Así que voy a borrar ¿Listo? Continuamos Ejemplo Acá vamos a ver los ejemplos Tenemos ejemplos ¿Ya? Por ejemplo Seno De 180 más teta O sea Pi más teta ¿Esto está cayendo ¿En qué cuadrante? En el tercer cuadrante 180 más teta Cae en el tercer cuadrante ¿No? Vamos a Dibujar eso ¿No? Entonces digamos Que ese ángulo De 180 más teta Sea así ¿No? Se pasó de 180 ¿No? Todo esto que está acá De 180 Más teta ¿Sí? Entonces ese sería El ángulo a que se refiere ¿No? Es que x Es que y Entonces La reducción va a ser El mismo seno No va a cambiar Porque ahí dice Cuando es pi O dos pi Se mantiene el seno Pero el signo va a ser Negativo ¿No? Por estar en el tercer cuadrante Otro ejemplo A ver Cosecante De 150 ¿No? Mira Cosecante de 150 Eso es 180 Menos 30 ¿No? 150 De 180 Menos 30 Entonces 180 Es como el pi ¿No? Que estábamos viendo 180 es pi Pi menos 30 El método de reducción Como esto cae En el segundo cuadrante La cosecante Es de signo Positivo Y la razón No va a cambiar ¿No? Sigue siendo Cosecante positivo De 30 El ángulo 30 ¿Y cuándo es Cosecante de 30? 2 ¿Está bien? Entonces son Ejemplos ¿No? Como si He elegido Y agregando Ahí ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a borrar esta parte Podemos pedir Captura ¿Ya? Voy a poner acá A ojito Un ejemplo Por ejemplo Que sea Vamos a poner Un ejemplo En Este Radianes ¿No? Digamos que tengamos Acá Tangente ¿No? De 5 Pi 5 Vamos a borrar 5 pi tercios ¿Ya? 5 pi tercios Esto es 2 pi Menos pi tercios ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Está bien? Esta es la operación ¿No? Porque multiplicas tú 3 por 2 6 6 6 pi Menos pi 5 pi ¿No? Como está escrito Pero ese 2 pi Menos pi tercios Se parece a esto Que está aquí ¿No? Mira Le voy a señalar Con una flecha ¿Sí? ¿Y qué dice la técnica? La técnica dice que La razón se va a mantener A mí me faltó Escribir la razón Tecronométrica Voy a borrar esta Voy a volver a escribir Porque me falta Escribir la tangente ¿Sí? Entonces Utilizando la teoría Ahí de reducción El método La tangente Se mantendría ¿No? Tangente Sería de pi tercios ¿Sí? Pi tercios Hace de teta ¿No? Y ahora El signo 2 pi Menos teta ¿No? De la forma 2 pi Menos teta Es un ángulo En el cuarto cuadrante ¿No? Y la tangente En el cuarto cuadrante ¿Qué signo lleva? La tangente En el cuarto cuadrante Es de signo ¿Sabemos? De signo negativo ¿Sí? No salió negativo Ahora ¿Cuánto es tangente Y tercios? ¿Cuánto es tangente De 60? Tangente de 60 Es Raíz de 3 ¿No? Esto me va a quedar Finalmente Menos raíz de Y estaría respondida A la pregunta ¿Sí? Un ejemplo De este Un caso Por ejemplo En el cuarto cuadrante ¿No? Y escrito en radianes ¿No? Vamos a pasar A la siguiente imagen ¿Está bien? Vamos a pasar A la siguiente imagen Para eso voy a borrar Lo que he escrito ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver ¿Qué es? Dice ¿Por qué Con 90 Y 270 Cambian? Justamente El ejemplo Que puse Al inicio De este cambio Esto que está acá arriba De negro ¿Sí? Hay notas Notas Que ese vector A Que tenía coordenadas A, B Se convirtió ¿No? Al moverlo O al desplazarlo 90 grados Se convirtió En un vector Menos B Como A Y ves Y ves ahí El cambio De posición ¿Sí? Entonces Ese cambio De posición De las coordenadas Tiene que ver Justamente Con el cambio De razón Trigonométrica Cuando está relacionado Con 180 O 360 En este caso Pi Y 2pi No hay cambio No hay No hay ese cambio ¿No? En cambio Cuando está relacionado Con 90 Porque los desplazamientos De ángulo Son 90 grados O 270 ¿No? Entonces En ese caso Si hay cambio De coordenadas ¿No? Esa es la explicación Digamos Rápida Digamos Que le podría responder Seno Esta teoría También se va Se refuerza más Cuando la hacemos Vamos a hacer Circunfarencia trigonométrica Ahí lo van a ver clarito ¿No? Porque el cambio De razón trigonométrica De seno a coseno De tangente a cotangente De secante a cosecante De razón a corrazón ¿Sí? Por el momento Espero Que le complazca Esa respuesta ¿Sí? Ese cambio De razón trigonométrica Repito Es por la relación De Que está cerca A 90 Y a 270 Y ahí hay un cambio De posición Listo Entonces Voy a Pasar a la siguiente imagen Necesito borrar Lo que he escrito Lo borro Lo borro En 3 2 1 ¿Sí? Lo borro Lo borro Lo borré Ahí está Entonces Ahora Para ángulos Menores A una vuelta La segunda parte ¿Sí? Aquellos que están Ángulos ¿No? Cercanos A Al eje Y Usualmente Lo relacionamos Así ¿No? ¿No? Razón trigonométrica De pi medios O sea 90 Más Teta O menos Teta ¿No? Y en el caso De 270 grados Que le escribimos Como 3 pi medios Razón trigonométrica De 3 pi medios Más Teta O menos Teta En estos casos Siempre la razón Va a cambiar A la corrazón ¿Sí? O sea El seno Se convierte En coseno ¿No? El seno Por ejemplo Se convierte En coseno ¿No? ¿Sí? La tangente O Escrita así ¿No? Tangente Se convierte En cotangente Y la secante Se convierte En cosecante ¿Está bien? Lo he escrito Con diferente color Para que se den cuenta ¿Sí? Entonces Seno se convierte En coseno Y viceversa ¿No? El coseno Se convierte En seno La tangente Se convierte En cotangente O viceversa La cotangente Se convierte En tangente Y la secante Se convierte En cosecante O También de cosecante A secante Como dicen El signo Va a depender Siempre Del signo De la razón Trigonomética En el cuadrante Al cual Pertenece El ángulo A reducir ¿No? Como La misma idea Que lo que estábamos Viendo en el caso De 180 y 360 Vamos a ver Ahí un par De ejemplos ¿No? Por ejemplo Si digamos así ¿No? Se cante De 90 Más teta 90 Más teta 90 Más Teta ¿No? Ya es un ángulo Que está cayendo En el segundo Cuadrante ¿No? Ya está cayendo En el segundo Cuadrante En este caso Lo estamos asociando Así ¿No? Se dibuja Un plano ¿No? ¿Sí? Y si tenemos El punto Aquí Por ejemplo El punto Y en realidad Lo que tenemos Es el ángulo ¿No? Este ángulo Que está aquí Es un ángulo Mayor que 90 Grados ¿No? O mayor que Pi medios Pi medios Más teta Te da cuenta Que ahí El Este El ángulo De hecho Es un ángulo Que está cayendo En el segundo Cuadrante Por lo tanto Las secantes De signo ¿Qué signo Tiene secante? Negativo ¿No? Y como está relacionado Con 90 Que es pi medios Las secantes Se convierten Cosecante Y signo negativo ¿No? A ver Otro ejemplo Por ejemplo 230 ¿No? ¿No? Que se puede escribir ¿No? Como 270 Menos 40 ¿No? ¿Sí? 230 Se puede escribir Como 270 Menos 40 ¿No? Entonces ¿Qué dice la relación 270 O tres pi medios? Que la razón Se convierte En la corrazón ¿No? 270 Menos 40 Es un ángulo ¿En qué cuadrante? ¿Qué cuadrante está? En el tercer cuadrante La cotangente En el tercer cuadrante Positiva Pero se va a convertir En tangente La cotangente Se convierte En tangente De 40 No conocemos De 40 Simplemente Lo dejamos ahí Vamos a poner un ejemplo Aprovechando el espacio Que queda todavía ¿Ya? Perdón Vamos a poner el ejemplo Digamos Que acá tengamos ¿Sí? Este Tengamos Poceno ¿No? De 300 Es un ángulo Bastante común ¿No? Entonces Esto lo podemos Escribir así Si queremos Podemos escribirlo así Coseno Coseno De 270 ¿Sí? Más Este 30 ¿No? Y como De 170 Más 30 Es un ángulo Que está cayendo En el cuarto cuadrante Cuarto cuadrante Esto cae En el cuarto cuadrante Recuerda que el coseno En el cuarto cuadrante ¿Qué signo tiene? Tiene signo Positivo Pero como está relacionado Con 270 Lo hemos expresado En términos de 270 Entonces el coseno Se convierte En seno ¿Seno de quién? Seno de 30 Positivo ¿Y cuánto es seno de 30? Seno de 30 Es un Medio ¿Sí? ¿Sí? Listo Es un ejemplo Entonces De este Un ejemplo más Vamos a aprovechar El espacio Ahí ¿No? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien Entonces Por último Vamos a pasar A este caso ¿No? De ángulos Mayores a una vuelta ¿Sí? Ya hemos visto El caso de menores a una vuelta ¿No? Los que están relacionados Con pi, dos pi Y estos que están relacionados Con pi medios Y tres pi medios A ver Voy a borrar Voy a borrar Lo que escrito Ahora Para ángulos Mayores a una vuelta Un ángulo mayor a una vuelta Es un ángulo de este tipo ¿No? Un ángulo alfa Que es positivo Y mayor a una vuelta Es un ángulo que Contiene varias vueltas Más Este ángulo teta Que puede ser agudo O puede ser un ángulo Menor a una vuelta ¿No? ¿Sí? Si teta es un ángulo Mayor a una vuelta Esa vuelta Para la cual es mayor Lo tendríamos que agregar aquí Número de vueltas ¿No? Entonces se entiende Entonces que ese ángulo teta Que está ahí Debe ser O bien agudo ¿No? ¿No? O es un ángulo Menor a una vuelta Y caeríamos En En los Los casos anteriores ¿No? Ahí está Entonces veamos Ese número de vueltas Lo podemos escribir así ¿No? 2N pi O 360 por N ¿Ya? O 2 pi por N También puede ser escrito ¿No? ¿Ya? Yo sé que esto También se puede escribir así ¿No? 2 pi por N ¿Ya? Donde N ¿Qué me indica? N me indica El número de Vuelta ¿No? La cantidad de vueltas N es un número entero Entonces Aquí viene entonces El método Dice Razón trigonométrica De un ángulo Que contiene varias vueltas Podemos obviar Esa cantidad de vueltas Entre ese número de vueltas Y quedarnos solamente Con la razón Trigonométrica de T Ahora que N Es un número entero N pertenece a los Enteros Vamos a ver Ahí algunos ejemplos Ya de esta parte Digamos Mira que Que nos piden Hallar secante De 103 Pitercios ¿Ya? Entonces lo que hacemos es Primero hay que saber Cuántas vueltas Contiene ¿No? ¿Sí? Algo que hacemos es Para poder Este Hacer Es averiguar Cuántas vueltas Da rápidamente Hacemos este método ¿No? Conocido Que es Cogemos El 103 ¿No? Y lo dividimos Entre el doble Del denominador ¿Sí? 6 Entonces Acá nos da 1 Bajo 6 Resto Me da 4 3 Y acá Quedas 7 6 por 7 Es 42 Y residuo 1 Este 1 Que está aquí Este 1 Que me da Como resultado ¿Ya? Va a venir aquí ¿No? En el desarrollo O sea Toda esta razón Teogonomética De la secante Este Este 17 Me indica Cuántas vueltas Ha dado Fíjate acá Mira Secante Dice De 2 pi Por esto Mira Justamente Número de vueltas Ahí está Número de vueltas 17 Más pi tercios Este 1 Resto Que está aquí Está apareciendo Aquí ¿No? Al costado de pi ¿No? Si acá En mi residuo Me salía 2 Yo colocaba El 2 Al costado de pi ¿No? Y decía 2 pi tercios ¿No? Si aquí El residuo Me quedaba Este 5 Aquí Luego En el desarrollo De la secante Acá Colocaba 5 pi tercios Entonces El residuo Siempre va a ir Al costado De la parte Del resto ¿No? Y el 17 Que está aquí Que es el cociente Viene al costado Y me indica El número O cantidad De vueltas ¿No? Pero ¿Qué dice El método de reducción? Dice que Toda esta parte Que está aquí Va a desaparecer Todo esto desaparece Y solamente Lo que nos queda Es la secante De pi tercios ¿Cuánto es secante De 60? ¿Cuánto es secante De pi tercios? La secante Es ¿Cuánto es? ¿Cuánto es secante De 60? Es 12 ¿Está bien? A ver Entonces Este Recuerden Recuerden Este método Para quitar La cantidad De vueltas Escoge el numerador Este número En radianes Y lo divides Entre el doble Del denominador O sea El denominador Aquí fue 3 Lo dividí Entre 6 ¿Ya? Ahora En este En este otro ejemplo De coseno De 2230 Aquí va a ser De la misma forma Solo que Vamos a coger El Este Ángulo ¿No? Que es 2230 Y lo vamos a dividir Entre 360 ¿Sí? Acá sería ¿Cuánto? Acá sería A 6 ¿No? A ver C por C 36 Llego 3 Y 10 ¿No? 18 Y 3 Sería 21 ¿No? Cuando restamos acá No va a quedar Es acá ¿No? 7 3 No va a quedar así Mira ¿Te das cuenta? Lo mismo Mira La misma idea Del ejemplo De radianes ¿No? Este 6 Es el cociente ¿No? Y este 70 Es el residuo Que viene acá Mira Acá está el residuo Y este Este 6 Es el cociente Entonces ¿Qué dice el método De reducción? Para ángulos mayores Una vuelta Toda esta parte Desaparece Y solamente Nos quedamos Con Coseno De 70 ¿Sí? A ver A ver un ejemplo Más Tangente De 23 Y cuartos A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal Ese número? Vamos a ver Ahí Nos damos cuenta Por ejemplo Que también Lo podemos Expresar así ¿No? Miramos Un ejemplo Donde Lo hemos Expresado así De tal manera Este Y acá Hay una resta ¿No? Si tú das cuenta A ver Por si acaso Ante la duda ¿No? Vamos a ver Tengo Este 2pi por 3 Sería 6pi ¿No? ¿Sí? Esto es Todo esto 6pi 6pi Menos pi cuartos ¿Cuánto da? 6 por 4 Es 24 Más Menos 1 23 Si te fijas Mirá Acá lo que han hecho Es lo siguiente ¿No? Lo ha separado Así Ha factorizado ¿No? 3 vueltas Porque la cantidad De vueltas Sería el cociente ¿No? Más Menos pi cuartos ¿Sí? No he querido Colocarle Este Menos pi cuartos ¿Por qué? Porque lo va a trabajar Así ¿No? Cantidad de vueltas Número de vueltas Más Este otro ángulo O sea Que el ángulo Sea Menos pi cuartos Y esto es el número De vueltas Número de vueltas Entonces según esta teoría Porque acá la teoría Si te das cuenta Acá no dice menos Acá dice más Entonces según la teoría Esta cantidad entera De vueltas Desaparece Y solamente Nos va a quedar Este Tangente De menos Pi cuartos Que sería T Voy a borrar Lo que estoy aquí Ahí Ya Y como nos queda Tangente de menos Pi cuartos Aquí utilizamos La técnica ¿No? Que ya conocemos De la clase anterior De ángulo De ángulo negativo Que sería El menos Sale fuera Y tangente De 45 Tangente de pi cuartos Es 1 ¿Perdón? Tangente de pi cuartos 3 1 ¿Sí? Bien Entonces Eso sería Este En sí ¿No? La teoría ¿Sí? La teoría Que está Ahí está Ángulos mayores En una vuelta ¿Ya? Voy a borrar Lo que he escrito ¿Sí? Que sea en capturar Voy a borrar Lo que he escrito Voy a borrarlo En 3 2 1 ¿Sí? Lo voy a borrar Ya lo borré A ver Listo Vamos a empezar Con los ejercicios ¿Ya? Veamos Dice En la figura ¿Sí? Se muestra El croquis De la elaboración De un puente Fíjate Ahí está ¿No? Sí Esos cuadritos Que están al costado Deben ser los Deben ser el concreto ¿No? Al lado Cada lado Y el puente Que es un puente De tipo ¿No? De cables ¿No? Por motivo De seguridad Se traza La línea LN MN Perdón MN Paralela A la horizontal Del puente ¿No? ¿No? Para así Determinar ¿No? Se traza eso Para así Determinar La altura Permitida Por EMAPE EMAPE Es la institución ¿No? Que es la que Da el visto Bueno A ese tipo De construcción ¿No? Para la circulación De buses ¿No? Todo tiene que Estar controlado Para que Que dentro De los Márgenes De seguridad ¿No? Ahora vamos ¿Qué dice? Si ABCD ¿Dónde está ABCD? A B C D Fíjate de la figura Es un trapezo Isósceles Es un trapezo Isósceles Tal que AB Tal que AB ¿Dónde está AB? Es 6,5 6,5 metros Y hay un dato ¿No? Que cosecante De teta Es Menos 13 sobre 12 Nos piden hallar La altura Permitida ¿No? Debe ser la altura Desde el punto B Trazar una perpendicular Hasta la base AD ¿No? Esa sería la altura Permitida A ver Vamos a grabatear Eso ahí ¿No? O sea Nos imaginamos esto Que si yo trazo Una perpendicular Desde B ¿Sí? Una perpendicular Esa es la altura Que me estarían pidiendo Allá Y ahora Fíjate en teta Teta no es un ángulo Agudo Mira Teta es un ángulo Que está apareciendo Ahí ¿No? Mira Tal que teta Es menos cosecante De 13 sobre 12 Listo Vamos entonces A A empezar a trabajar En este ejercicio Ahí está ¿No? Y ahí está el dato Que dice Que entre B, C Y M, N Hay una distancia De 1.24 metros A ver Veamos Claro A, B, C, D Es un trapezo Y sóceles Ahí está Mira Esta línea Donde está Teta Cerca Mira Vamos a colocar Ahí un ángulo Sabemos Sabemos que esta línea Vale 6.5 Porque ese es dato ¿No? A, B Es igual a A, C, D 6.5 metros ¿Ya? Y mira Esa línea azul Que está ahí Vamos a llamarle H ¿Ya? Que sea H Esa distancia Entonces No va a ser La respuesta A nuestro problema Nuestra respuesta Va a ser todo O sea Desde 1.24 Más H Este va a ser Nuestro trabajo Allá de eso Entonces Sea ese ángulo Alfa Mira que está ahí Ese ángulo de verde Es alfa Y diríamos así ¿No? Si trazamos ahí Altura Esa altura Que está de amarillo ¿Ya? Esa altura Que está de amarillo Es H Más 1.24 Eso es lo que queremos Hallar ¿No? ¿Sí? Ahora Como hemos colocado Ese ángulo alfa Ahí ¿Qué encontramos Entre Alfa Y theta Que está ahí ¿Qué pasa Entre alfa Y theta? A ver ¿Alguien Podría aventurarse A decir una respuesta Ahí? ¿Qué puedes sacar De ese ángulo Alfa Y theta Que están dibujados? ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere responder eso? ¿Encuentra una relación Entre alfa Y theta? A ver ¿Qué diría ahí Samantha A ver En este caso Bueno La respuesta Es casi cercana El problema Es de que Si completan El ángulo De una vuelta ¿Sí? Que es una propiedad De los coterminales Pero Este Theta no es un ángulo En posición normal ¿No? Theta debería ser Un ángulo En posición normal Y alfa también Para que ambos Este Completen la vuelta ¿Sí? Para que Y poder utilizar Las propiedades De los coterminales ¿No? No son en realidad Coterminales ¿Sí? Pero si vamos a aprovechar La idea Que son Que estos dos ángulos Si tú los juntas Gracias Samantha Este ¿Qué te va a salir de? De la figura Nos damos cuenta que Theta más alfa Es igual a 360 O sea Si nosotros Despejamos ahí El theta Lo pasamos al otro lado ¿No? El theta Lo pasamos al otro lado O sea Lo escribimos así ¿Sí? Y ahora Aquí A ambos lados Aplicamos Cosecante ¿No? Tendríamos Cosecante De De alfa Igual a Cosecante Y tenemos Cosecante De alfa ¿Sí? Mira El dato dice Que cosecante De theta Es menos 13 sobre 12 ¿No? Entonces si el menos Pasa al otro lado Tendrías que menos Cosecante De theta Es 13 sobre 12 Entonces a eso Eso es lo que hemos Encontrado Que cosecante De alfa Es 13 sobre 12 Entonces ahora Ese alfa Si lo podemos asociar Al triángulo Que está apareciendo aquí ¿No? Fíjate A ese triángulo ¿Ya? En ese triángulo Fíjate ¿Quién es cosecante? En ese triángulo En la figura Cosecante Es Este Perdón Seno ¿No? También puede ser Pero podemos asociar seno No hay problema Seno de alfa Es cateto opuesto Que es H más 1,24 Entre hipotenusa Que es 6,5 ¿Ya? ¿Pero quién es seno de alfa? Seno es la recíproca De la cosecante ¿No? O sea seno es 12 sobre 13 Y si lo igualamos ahí Mira Vamos a despejar Y ahí encontramos H ¿No? Ahí de hecho Que encontramos H ¿No? ¿Sí? Ahí Ahí solamente Inferiamos Este Despejar ¿No? Recuerda que El 6,5 Va a pasar Ya a multiplicar En días así ¿No? 12 Por 6,5 Que es 65 Sobre 10 ¿No? Todo esto Entre 13 ¿No? Es igual A Este H Más 1,24 ¿No? Entonces acá podemos simplificar ¿No? Acá simplificamos 13 Treceava Treceava 65 Me queda 5 ¿No? Este Quinta 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 Me queda 2 Mitad Mitad Entonces lo que me va a quedar aquí Este lado es 6 ¿No? Igual a H Más 1,24 Entonces el 1,24 Pasa al otro lado Y tienes que 6 Menos 1,24 Menos 1,24 Es igual a H ¿Eso cuánto sale? Eso sale Esto 4,76 ¿No? ¿Sí? Es igual a H H H es 4,76 Y como ya sabes cuánto vale H Ya pues Entonces Este Sabes ¿No? Que más 1,24 Te sale La altura Este Claro La altura Permitida Claro Acá yo consideré De que la altura Era H Más 1,24 ¿No? Pero Este bloque Que es MN A partir de ahí Se mide H Entonces ahí Un lapso es mío Solamente me están pidiendo Allar H Yo había hecho Y lo repito ¿No? Para aclarar eso De que tenía que hallar H Más 1,24 No En realidad solamente es H Porque el muro Es hasta aquí ¿No? O sea el puente Está ahí construido Pero esta línea Es la divisoria ¿No? Es la distancia Normal ¿No? Entre esto Y el puente El lugar Que nos piden es H Y si efectivamente La respuesta es 4,76 Respuesta es la letra C ¿Ya? Fíjate ahí está la respuesta La letra C Respuesta es la letra C ¿No? Sí Entonces A ver Hagan su captura Pregunta ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas ¿Alguna pregunta? Listo Entonces Vamos a continuar ¿Ya? Listo Entonces voy a continuar ¿Ya? Voy a borrar lo que he escrito Sí, ya han capturado ¿No? Voy a borrar lo que he escrito En 3 3 2 1 Lo voy a borrar Ya lo borré Problema 2 A ver Fíjate Lo que estamos viendo Es la construcción de un triángulo musical ¿No? ¿No? Es un aparato ¿No? Para hacer Este Tocar determinadas notas ¿No? ¿Sí? De hecho que lo conocen ¿No? Es un triángulo musical ¿Sí? Que usa una varilla metálica AB Mira Notos para poder construir ¿No? Esta Repito ¿No? Este Triángulo musical Utilizamos esa varilla metálica AB ¿Ya? Tal que AM Es igual a NB ¿Sí? Entonces Estos dos Estos dos Partes AM Y NB Se van a doblar Para llegar hasta el punto AB ¿Se entiende? ¿No? O sea Es como si este fierro que está aquí AB Doblo la parte AM Hacia arriba Doblo la parte NB Hacia arriba Y ahí formo mi triángulo Entonces Supuestamente Estamos viendo La parte antes de que se doble Y luego doblada Como triángulo ¿Ya? Entonces Luego dice Luego se dobla dicha varilla Uniendo AB Como se muestra en la figura Dice Si el área de la región triangular A M A M N Ya he doblado AM N El área Dice que es 120 centímetros cuadrados ¿Ya? Y dato Coseno de teta Es menos 8 sobre 17 Pregunta ¿Haya la longitud de la varilla? ¿Está bien? Nos piden hallar la longitud de la varilla Para hallar la longitud de la varilla Necesitamos hallar Este Las medidas de AMN De AM Y de NB ¿No? Todo junto ¿No? A ver Vamos a dar solución Ahí están las respuestas Las posibles respuestas Colocamos ahí entonces El ángulo teta ¿No? Ese ángulo Que está al costado de teta Que le hemos dibujado ahorita La vamos a llamar Alfa ¿Ya? Y como en el ejercicio anterior Buscamos la relación Entre teta Y ese ángulo alfa ¿No? Nos damos cuenta De que teta más alfa ¿Cuánto suman? Suman 180 ¿No? Entonces Vamos a hacer algo parecido ¿No? Vamos a despejar ahí Mira Despejamos Este Este Alfa ¿No? Vamos a escribirlo acá Cuando despejamos Alfa Lo dejamos tranquilo Y 180 Lo escribimos Menos teta ¿Está bien? Ahí despejamos Aplicamos coseno Coseno de alfa Va a ser igual a coseno De 180 Menos teta ¿No? Y ahora Ahí aplicamos reducción ¿No? 180 Menos teta Es un ángulo En el Segundo Cuadrante ¿El coseno En el segundo cuadrante ¿Qué signo lleva? A ver Pregunta Coseno En el segundo cuadrante ¿Qué signo lleva? Coseno En el segundo cuadrante ¿Qué signo tiene? Exacto Negativo Exacto Exacto Muy bien Están ahí Negativo Entonces Y no cambia ¿No? La razón trigonométrica No cambia Por ser 180 La razón trigonométrica No cambia Significa que da menos Coseno de teta ¿No? Justamente Nuestro dato Es que Coseno de teta Es menos 8 sobre 17 ¿No? Entonces si este menos Que está aquí Mira Ahí está mi dato Mira Fija Si este menos Lo mandamos al otro lado Tendríamos Menos coseno de teta Igual a 8 sobre 17 O sea Coseno de alfa Es 8 sobre 17 ¿Ya? Muy bien Muy bien Tenemos una pista Ya tenemos una pista De coseno de alfa Cuando nosotros doblamos AM y NB Formando el triángulo Nos damos cuenta Que se forma un triángulo Isóceles ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos en lo correcto? Isóceles Ahora Este Justamente Por el dato ¿No? De coseno de alfa Igual a 8 sobre 17 Podemos colocar Ahí constantes ¿No? Podemos colocar Ahí constantes K Aquí le coloco K Aquí me le coloco K Y coseno ¿Qué es? Coseno es Adyacente Que sería Este 8K Sobre La hipotenusa Que es 17K Y al otro lado También hay 17K ¿No? Porque es un triángulo isóceles Abajo también Está en base de 8K ¿Está bien? Porque también va a aparecer El mismo ángulo alfa aquí ¿No? Que también es alfa ¿Ya? Entonces mira Como en esta En este triángulo Que se ha formado Ya Tenemos la base ¿No? Tenemos la base Todo esto es Toda esta base Es O 8 más 8 Es 16 ¿Ya? Y Podemos hallar la altura ¿No? Aplicando Pitágoras Aquí en el triángulo Que está aquí ¿La altura ¿Quién sería? ¿Quién sería la altura? La altura sería 15K ¿No? Ahí hemos aplicado Pitágoras ¿No? Para aquellos que no saben Triángulo ¿No? De lados 8 8 15 Y 17 ¿No? Triángulo Este Aproximado También Algo conocido ¿No? Entonces mira En este caso Podríamos hallar el área Utilizando la fórmula Base por altura Hasta ahora No hemos aprovechado El dato del área Fíjate Entonces vamos a aprovechar Ese dato ¿No? Decimos ¿No? El área Fíjate El área Que te dice El problema De ese triángulo ¿No? AMB AMN Perdón ¿Es cuánto? 120 ¿No? ¿Sí? Centímetros Centímetros ¿No? Pero aprovechemos Justamente el dato De la base Y de la altura La base Es 16 ¿No? Acá La altura Es 15K Sobre 2 Y que es igual A 120 ¿Está bien? Y ahí resolvemos Sacamos mitad 8 ¿No? A ver Le podemos sacar A ver Aquí Este Cuarta ¿No? Cuarta nos da 30 ¿Sí? Incluso hasta Cuarta Y un Un mitad más O sea octava ¿No? ¿Sí? Se va todo esto 1 Y nos va a quedar 15 Entonces aquí mismo Continuamos Y le sacamos 15 Entonces nos va a quedar ¿Qué? ¿Qué nos va a quedar? Que K A este K Por K Sería K Cuadrado Igual Acá simplificamos Todo Nos quedó 1 Entonces finalmente Nos va a quedar De que K Es igual a 1 Este 17 Que está aquí Este 17 Que está aquí Este Como AB ¿No? Como BN Lo podemos colocar aquí ¿No? Este 17 Y este también es 17 Que podemos sumar todo Toda la base ¿Y quién sería Toda la base? Sería 17 más 17 Sería 34 Más 16 Nos da 50 Fíjense Acá viene Todo el desarrollo Que he escrito Arriba El A de 120 K cuadrado Y K nos va a salir 1 Arriba está la explicación Más detallada El área El área El área Es 120 Por eso K vale 1 Entonces la longitud De AB Como dijimos 16 Más 17 Más 17 Nos da 50K Pero como K Vale 1 Entonces La respuesta va a ser Que la longitud De la varilla Es 50 centímetros Respuesta Respuesta La letra A Respuesta Letra A ¿Está bien? Respuesta Letra A ¿Alguna Pregunta? ¿Alguna ¿Sí? ¿No hay Preguntas? Muy bien Entonces Vamos a continuar Ejercicio 3 ¿Sí? A su captura Rápido Voy a pasar Al siguiente Ejercicio Necesito Ahora Lo que he escrito ¿Sí? Bien Entonces Voy a pasar Al siguiente Ejercicio Voy a borrar Lo que he escrito Voy a borrar Lo que he estado Aquí Y acá Encima Vamos a borrarlo En 3 2 1 Bien Ahora dice En la figura Se muestra La parte Lateral De una escalera Mecánica Observan Ahí está la persona Que va a subir La escalera mecánica Que está Dentro de un centro Comercial Se desea Colocar Una baranda Rectilínea Una baranda Rectilínea De seguridad Desde el punto A Mira donde está La persona A Ahí está Hasta D ¿Sí? Desde A Hasta D Recorriendo todo O sea Vamos a recorrer B y C O sea A B Luego B C Y luego C D ¿Sí? Datos Tangente de teta De 7 sobre 24 Mira donde está teta Fíjate Fíjate ese ángulo teta A B Es igual a C D Fíjate A B ¿Sí? Es igual a C D Que es igual a 1,3 ¿No? En la gráfica está apareciendo Que A B Vale 1,3 M Listo Entonces ¿Qué nos piden hallar? Hallar la longitud De dicha baranda ¿Ya? Hallar la longitud De dicha baranda Entonces A ver A ver La baranda En parte está medida ¿No? A B Es 1,3 C D Es 1,3 ¿Qué faltaría? Fíjate aquí En el gráfico Ya de la solución Lo que faltaría Sería Hallar Esta longitud Que está de rojo Esta longitud Que falta Porque A B Y C D Ya lo tenemos Si le sumamos D Nos va a salir Todo lo que Nos pide el problema Entonces Es 1,3 Abajo también es 1,3 ¿No? 1,3 es A B 1,3 es C D Mira Fíjate en el ángulo teta Que está apareciendo ahí ¿Ya? Fíjate en el ángulo teta Que está apareciendo ahí Arriba Al costado He dibujado un ángulo alfa ¿No? Entonces Nos preguntamos ¿Qué relación hay Entre ese ángulo teta Y ese ángulo alfa? ¿Qué relación hay Entre ese ángulo teta Y ese ángulo alfa? ¿Qué relación hay? Bueno Primero vamos a escribir Lo que nos piden La longitud de la baranda Sería D Más 1,3 y 1,3 Me da 2,6 Entonces 2,6 más D Es lo que nos piden ayer Aquí sí ¿No? Nos piden toda la baranda Que es 2,6 más D ¿Ya? Entonces mira Si tratamos ahí Una línea ¿No? Verde aquí Y luego la perpendicular ¿Sí? ¿Qué tendríamos? A ver Como este es 1,3 Todo esto es 6,8 ¿No? Perdón Este es 9,8 ¿No? ¿Ya? Ahí la mascota Están haciendo voy Entonces Como este es 1,3 ¿Sí? Y esta parte Es 1,3 ¿Ya? 1,3 y 1,3 Me da 2,6 Si la restas Te va a salir 7,2 ¿No? ¿Me entienden? Y ahora Este A este lado Nos faltaría ¿No? Nos faltaría Este lado Que está aquí ¿Sí? Es el grado Que no tenemos ¿Sí? Si conseguimos Esta parte Que está aquí Voy a llamarle X Si conseguimos Esta parte Ya tendríamos Dos lados Y ya podríamos Allar D Ahora aquí Donde entra como dato La tangente de teta Vamos a ver ¿Ya? En la figura Alfa más teta Es 270 ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien en eso Alfa más teta Es 270 ¿Ya? A ver ¿Está bien? Alfa más teta Alfa más teta Es 270 Entonces despejamos Porque el dato Ahí es con teta ¿No? Despejamos Este Alfa Lo dejamos solo Ya repito O sea Este teta pasa A otro lado Tendríamos que Alfa es igual Alfa es igual a 270 Menos teta Y ahí aplicamos Tangente Entonces Tangente de alfa Es igual a Tangente de 270 Menos teta Ha sonado un sonido Como si nos hubieran Sacado de la clase ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí ya ya Se escucha ¿Sí? ¿Pero se ve? Ah ya ok Ok Entonces parece que nos hemos salido Un segundo Vamos a regresar Nos han sacado Porque no sale A ver Ah ya ya Ok Ok Este A ver Pero no puedo compartir No me sale la barrita De compartir Voy a preguntar A la tutora Rosario Ok Sí Sí Quiero seleccionar eso ¿Ya? Un ratito Sí 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 A ver A ver A ver Rosario Sí Este Rosario Este Se ha dejado de compartir la clase Pero es un ratito Vaya Yo es como adolescente Sí Por favor Listo Ya Gracias Nuevamente vamos a compartir Ya Ahí está Ahora sí ¿No? Listo Ahora sí ¿No? ¿Se ve? Ya Listo Entonces continuamos Decía ¿No? Entonces Nos habíamos quedado en esta parte ¿No? De que Tangente de alza Es igual a tangente O 70 menos teta 270 menos teta Es un ángulo en el tercer cuadrante La tangente en el tercer cuadrante ¿Qué signo tiene? Signo Positivo Por lo tanto Y como está asociado a 270 Ahí La tangente se convierte en cotangente de teta ¿Ya? La cotangente de teta es la recíproca de la tangente Si nuestro dato tangente es igual a 7 sobre 24 La cotangente será La cotangente será Que tangente de alfa es igual a 24 sobre 7 ¿No? Al revés 24 sobre 7 ¿Ya? Ahora en el gráfico Fíjate En el gráfico Que estamos viendo En nuestro gráfico Ahí está alfa Mira Tangente Es En el gráfico Mira Este Sería Nos falta un dato más ¿No? A ver Voy a escribirles aquí ¿Ya? En nuestro dato Para Digamos que quiera hallar X ¿No? Quiera hallar X ¿No? Entonces tangente de alfa En nuestro gráfico Sería así ¿No? 7,2 Entre X Y justo ¿Quién es tangente de alfa? 24 sobre X Sobre Sobre 7 Y ahí podemos hallar X Si hallamos X Por Pitágoras También hallamos D ¿No? Acá el problema Lo que ha hallado Es primero la cosecante ¿No? ¿Sí? La cosecante Pero la cosecante Es 25 sobre 24 Inmediatamente lo ha asociado ¿Con quién? Con el triángulo de lados 7, 24 y 25 ¿No? Entonces esto también Otra forma En este caso Lo ha relacionado Con un triángulo Que ya hemos visto En la clase de triángulo rectángulo Que es Que tiene como catetos ¿No? Este tiene catetos 7, 24 Y hipotenusa 25 ¿Sí? Entonces aquí directamente sale Aquí directamente sale Ya D ¿No? Aquí en este En este desarrollo Ya sale D Este 7.2 Pasamos a multiplicar Y tendrías 20 ¿No? 25 por Este 7,12 Que es 72 sobre 10 Y todo esto Dividido entre 24 Es igual a D Entonces ahí Ahí simplificamos ¿No? Simplificamos Este Este 24 Ava 24 Ava Acá me queda 3 ¿No? Porque 72 Es 24 Por 3 ¿No? ¿Sí? Y aquí 23 Por 25 Por 3 Me da 75 Entre 10 Es 7,5 ¿No? Por lo tanto D D nos sale 7.5 Y si D sale 7.5 Entonces Por lo tanto La Loquitud de la baranda Va a ser 2.6 Que está acá arriba ¿No? Aquí está acá arriba Más 7.5 2.6 Más 7,5 Nos da 10.1 La respuesta Es la letra C ¿Sí? Respuesta La letra C ¿Estamos bien? Respuesta La letra C ¿Listo? ¿Alguna Pregunta? Pregunten Pregunten ¿Sí? El otro camino Que era Hallar X Cuando hallábamos X Luego aplicábamos Pitágora Y hallábamos D Es de otra manera Por ejemplo La calle Simplificábamos Esto pasaba El X Pasaba a este lado El 7 a este lado Lleva 3 ¿No? Al final Creo que nos salía ¿Cuánto? Nos salía 7 Por 3 21 2.1 Que nos salía Ahí al final Nos salía Que D Era X Perdón Dejando Suponiendo Que si éramos Con el otro desarrollo Con este desarrollo ¿No? Acá nos saldría Que X Es 2.1 ¿Sí? Y teniendo X Y teniendo Este 7.2 Aplicamos Pitágoras En este triángulo Y digamos D Sería otra forma ¿No? ¿Sí? ¿Preguntas? Ok Entonces pasamos Al siguiente ejercicio Voy a borrar Lo que he escrito Voy a borrar Lo que he escrito En 3 2 1 Lo voy a borrar Listo Voy a borrar En 3 2 1 Ejercicio 4 Ejercicio 4 A ver Ejercicio 4 Ya Miren Dice En la figura Se muestra La vista lateral De una excavadora ¿Sí? Ahí está la excavadora El brazo De esta excavadora Es todo este 2.6 Más lo que queda ¿No? AB Dice Si cotangente De 9 pi medios Más theta Es igual A menos 12 Sobre 5 Pregunta ¿Cuánto mide El brazo mecánico De la excavadora? Ahí están las respuestas Las posibles respuestas Y en la gráfica Aparece theta ¿No? Mira Es un ángulo Que es un ángulo Mayor que 90 grados ¿No? ¿Sí? El ángulo theta A ver Quiero aclarar ahí A agrandar un poco más Que el gráfico No sé si ustedes lo ven Pero theta es todo esto ¿No? Empieza acá Así ¿No? ¿Sí? Theta es todo eso ¿Ya? A ver Veamos ahí Vamos a hacer el gráfico Nuevamente aquí Más grande Primero Del dato ¿No? Cotangente De 9 pi medios Más theta Es un ángulo En el segundo cuadrante Aquí se supone Que este 9 pi medios Ya le hemos quitado La cantidad entera De vueltas A ver Me refiero a esto Este 9 pi medios Es 4 pi Más pi medios ¿Ya? 9 pi medios Es 4 pi Más pi medios Pero como 4 pi En 4 pi Hay dos vueltas Tú sabes que La teoría de reducción Dice que La cantidad entera De vueltas No me interesa No exacto Solamente me quedaría esto Entonces por lo tanto Este 9 pi medios Más theta Puede ser reemplazado Por pi medios Más theta ¿Ya? Y pi medios Más theta Es un ángulo En el segundo cuadrante Por eso dice ¿No? Este cotangente De pi medios Más theta O sea Cotangente De 9 pi medios Más theta Es un ángulo En el segundo cuadrante Por eso La cotangente Que si no debe llevar La cotangente Que si no debe llegar Negativo Entonces esto se convierte En Como está relacionado Con 90 Con que pi medios Se convierte en En tangente ¿No? Esta persona Se va a convertir en Acá lo voy a escribir Todo esto Se va a convertir Entonces en Este Menos Tangente De theta ¿No? Y como esto va a ser Igual a menos 12 quintos Los menos Se pueden cancelar ¿Sí? Y lo que me queda Es esto Que está aquí ¿No? Para explicar Más o menos Por qué sale Esta expresión ¿No? Primero le quitamos Las dos vueltas ¿No? 4 pi Nos queda Pi medios Más theta Luego afectamos La reducción Recuerda que la cotangente Relacionada con pi medios Se convierte en la tangente Y como este Es de signo negativo Con el menos Que está al otro lado Nos sale tangente Igual a 12 quintos Ahora sí Vamos a ir A la gráfica ¿No? Ahí está la gráfica ¿Ya? A ver Trazamos una altura Ahí Mira Trazamos una altura Trazamos esa línea Mira que está ahí Esa línea Y Van a ver Mira Que si le agregamos Ese ángulo alfa Ahí Miramos El ángulo agudo Alfa Tendríamos lo siguiente ¿No? Ese ángulo teta Mira Ese ángulo teta Más alfa ¿Cuánto suman? Ese ángulo teta Más alfa ¿Cuánto suman? A ver Efraín ¿Por qué lo relacionó Con ese triángulo propio? Con ese triángulo ¿Te refieres al problema Anterior Este Efraín? ¿O por este problema? Efraín ¿Estás hablando de este problema O el problema anterior? ¿O Efraín? No, Elraín Perdón Elraín Ah, ya, ya El anterior Ah Sí, por ejemplo Ah, porque A ver Este Este triángulo De 7, 24 y 25 Es un triángulo Que vimos En la teoría De razones De sonométicas De ángulo agudo Y como tenías Como dato Que tangente Era 24 sobre 7 Entonces tangente Le colocamos los catetos 24, 7 Y le ponemos Que van a salir 25 ¿No? Esa es la razón Ok, ok Entonces acá decíamos ¿No? Acá también Está Tenemos como dato La tangente La tangente de teta Tenemos Pero fíjate En el gráfico En el gráfico dice Primero Hay que ordenarnos ¿No? Fíjate en ese ángulo alfa Y ese ángulo teta La suma de alfa Y teta Suma Dos setenta O sea Y ahí uno despeja ¿No? Como en los anteriores problemas ¿No? Despeja alfa ¿No? Este teta Pasará al otro lado A restar Tendría de que alfa ¿No? Es igual A dos setenta Menos Teta Y ahí le aplicas Tangente En ambos lados Cotangente También Aquí le aplicas Cotangente De alfa Es igual a Cotangente Dos setenta Menos teta Y aquí Por ser dos setenta La cotangente Se convierte En tangente ¿No? La cotangente En el tercer cuadrante ¿Qué signo lleva? Positivo Entonces la cotangente Se convierte En tangente De teta ¿Y cuánto es tangente De teta? Arriba está 12 quintos Entonces cotangente De alfa Te sale 12 quintos Anda tu gráfico Mira Anda tu gráfico De la relación De lados Que tenemos Ahí Mira Todo esto Dice que es 3,4 ¿No? ¿Ya? Este dos metros ¿No? Aquí hay dos metros En el gráfico Como dice 1,75 ¿Ya? Entonces Ese dos coma cuatro Que está ahí Sale A ver Si trazáramos Esa línea azul Que está ahí Que también es perpendicular Eso sería un metro ¿No? Un metro ¿Ya? Y este Como esto acá es dos Y de acá es uno coma setenta y cinco ¿Ya? Este pedacito Que está aquí Miren No está colocado Pero lo voy a colocar Este pedacito Que está aquí Sería Cero coma veinticinco ¿Ya? Este cero coma veinticinco ¿No? Más este Uno coma siete cinco Me daría uno Y coincidiría Con la relación De los lados En este triángulo ¿Ya? Teniendo aquí Uno Y uno coma setenta y cinco Podríamos sellar A B ¿No? Y ahí acabaría el problema ¿No? ¿Ya? Entonces Aquí hay algo Que no se ha detallado ¿No? Que por qué Este En la que cae dos coma cuatro ¿No? Justamente Este dato que está aquí ¿No? Este dato que está aquí Con tangente de alfa ¿No? El triángulo que está aquí El triángulo que estamos viendo Donde está alfa Es el triángulo Que tiene como datos ¿No? Con tangente Sería Esto sería como doce Esto sería como cinco Y esto sería como trece Y justo Mira Pero vamos a colocarle constantes ¿No? Trece K Doce K Y cinco K ¿No? Entonces Trece K Mira Trece K Va a ser igual a quién A uno A dos coma seis Trece K Es igual A dos coma seis ¿Y eso cuánto nos da? Simplificando Nos va a salir Cero coma dos ¿Vale? El trece pasa a dividir El veintiséis Es trece por dos Entonces simplificando Nos sale Cero coma dos Entonces como esto vale Cero coma dos Este lado que está aquí Que es veinticu Dos coma cuatro Es doce K Como K Como K vale Este Cero coma dos ¿No? Este lado sería Y lo voy a escribir Con otro color Con negrito Dos coma Cuatro ¿Sí? Por eso este es dos coma cuatro Todo este es tres coma cuatro Por eso este lado vale uno ¿Sí? Y este Todo este lado Que está aquí al frente Que es cinco K Mira Cinco por cero coma dos ¿Cuánto es cinco por cero coma dos? Cinco por cero coma dos ¿No? Nos da uno Por eso siete cero coma veinticinco El que está arriba sería Cero coma setenta y cinco Cateto uno Entonces vamos a aplicar Pitágoras aquí Para hallar A, B ¿Quién sería A, B, A? Uno coma veinticinco Ahí aplica Pitágoras nada más Ahí aplica Pitágoras ¿Ya? Ahí aplica Pitágoras Después dice Por Pitágoras Ese A, B Que sería A, B, ¿No? Al cuadrado Sería Uno al cuadrado Más Este Cero coma setenta y cinco ¿No? Todo esto al cuadrado Este sería uno Más ¿No? Acá desarrollamos ¿No? ¿Sí? Creo que es así ¿No? Cuatro mil doscientos Veinticinco ¿No? Sobre ¿No? Y ahí la salen También lo podemos relacionar Con el triángulo De tres, cuatro, cinco Porque cero coma setenta y cinco Ahí sería como tres Sería como un tres ¿No? Esto sería como un cuatro ¿No? Y este La hipotenusa sería como un cinco ¿No? Entonces de una forma u otra Al final me sale la respuesta ¿No? De que A, B Vale ser Va a ser Uno coma veinticinco Entonces todo el brazo mecánico ¿Cuánto sería? ¿Sí? Todo el brazo mecánico sería A, B Más dos coma seis Pero ya tengo A, B A, B Vale uno coma veinticinco Y más dos coma seis Nos sale tres coma ochenta y cinco ¿No? Repito ¿No? Ya tenemos A, B Que es uno coma veinticinco ¿No? Y más dos coma seis Nos sale tres coma ochenta y cinco Y la respuesta es la letra B ¿No? ¿Estaba bien? Bien Listo Entonces Este Unos segundos Yo necesito hacer también captura Me voy a agarrar algunos segundos Voy a hacer mi captura ¿Ya? Segundo Ahora lo voy a guardar Aula cuarenta y ocho Semana seis Listo Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio Que han hecho captura Y ahora tienen ¿Sí? Pásale ejercicio cinco ¿Ya? Vamos a presionarnos un poquito más Porque Necesitamos en ejercicio cuatro Y ya son las nueve y veintitrés Wow Vamos, vamos Vamos más rápido Borro Tres, dos, uno A ver Aquí Fíjate A partir de la cifra La figura mostrada Calcule el valor De toda esa expresión ¿No? Entonces lo que nos concentramos Es en los términos desconocidos De la expresión ¿No? Por ejemplo Beta más theta No sabemos quién es Y beta menos alfa ¿No? Acá hay un beta más theta nuevamente ¿No? ¿Quiénes son esos ángulos? ¿Sí? ¿Quiénes son esos ángulos? Ahora en la gráfica Mira, ahí está Mira la gráfica ¿Ya? Mira la gráfica Ahí está theta Está alfa Está beta ¿Ya? Voy a hacer nuevamente La misma gráfica Mira ¿Ya? Observa En la gráfica En la gráfica Aparece alfa Mira en el sentido horario ¿No? Alfa es todo ese ángulo Que está ahí ¿No? Entonces si le cambiamos El sentido alfa Ese ángulo que está de azul ¿Quién sería? Sería Menos alfa ¿No? Si alfa es El ángulo que está apareciendo Aquí abajo En la gráfica Original El que está de azul Sería menos alfa Ya Dibujamos theta Sigue siendo igual Mira Ahí está theta ¿Está bien? Y ahora Nota beta Mira Beta como está graficado Ahí miren Pero ese ángulo beta Que está ahí No es cierto Que va a ser igual Fíjate A este ángulo Esto también es beta ¿No? Porque están formados Por las mismas rectas El eje X Si está recta Entonces son opuestos Al vértice Por eso mira Acá decimos Ese ángulo Es beta Ajá Entonces Primero ¿Qué encontramos? A ver ¿Qué encontramos? Nota esto Miren Nota esto ¿Qué relación hay Entre beta Y theta? ¿Qué relación hay Entre beta y theta? ¿Qué relación hay Entre beta y theta? ¿Cuánto suman Beta y theta? A ver Respondan eso ¿Cuánto suman Beta y theta? Beta y theta suman Dos setenta Claro Y a ver ¿Qué relación hay Entre beta y alfa? ¿Cuánto suman Beta y alfa? En ahí ¿Cuánto suman en realidad Beta y menos alfa? ¿No? Esa era la pregunta ¿Cuánto suman beta y menos alfa? Exacto Tres sesenta Muy bien Muy bien Entonces mira Ahí escribo ¿No? De la figura tenemos que Beta más Menos alfa Porque así se escribiría ¿No? La verdad se escribiría así ¿Sí? El ángulo beta ¿No? Más Menos alfa ¿Cuánto nos da? Beta más Menos alfa Nos da tres Tres sesenta Pero eso al final Este más menos Se da menos Y se da así Beta menos alfa Igual a tres sesenta Lo mismo con el otro ángulo ¿No? Este Tengo acá beta Y theta Ahí no hay que cambiar sentido ¿No? No hay que cambiar sentido Al ángulo Beta más theta Nos da Este Dos setenta Muy bien Muy bien Entonces Ahí están estos datos Y vamos a reemplazarlos arriba Por si no es presión ¿No? ¿No? Ahí está Mira Reemplazamos Y ahí está para reducción ¿No? Seno De dos setenta O sea Tres pi medios Menos Menos Pi octavos Eso nos da ¿Cuánto? Ese es un ángulo En el tercer cuadrante ¿No? El seno En el tercer cuadrante Es de signo Negativo ¿No? Y por ser dos setenta O tres pi medios El seno Se va a convertir En coseno Recuerda eso ¿No? El seno Se convierte En coseno Lo señalamos ahí Esto se va a convertir En coseno ¿Ya? El otro A ver Como es Como es dos pi En el denominador Mira Noventa Más Pi tercios ¿No? Eso está en el segundo cuadrante La cosecante En el segundo cuadrante Es positiva Pero como es Noventa Pi medios La cosecante Se va a convertir ¿En qué? Se va a convertir En Se va a convertir En Secante ¿Ya? Y por último Esto que es Este es el número De vueltas Que está aquí Es dos pi Más pi octavos Número de vueltas Cantidad entera de vueltas Se va Y solamente nos queda Secante De pi octavos Ahí está ¿Sí? Mira El menos adelante Menos tres Coseno de pi octavos Secante de pi octavos ¿No? Sobre cinco ¿No? Secante De pi tercios Pero mira Aquí aparece El producto Secante Por coseno Del mismo ángulo Este producto Sabemos que Nos da Uno ¿No? Secante Por coseno Por su recíproca Eso siempre nos va a salir Uno Para cualquier ángulo Entonces todo eso desaparece ¿Cuánto es secante De este De sesenta? Secante De sesenta Es Dos ¿No? Entonces dos Por cinco Es diez Menos diez tercios Más uno Este diez Paso a multiplicar aquí Sería diez Menos tres Siete ¿No? Siete decimos ¿Sí? Nos quedaría Siete decimos Y eso está ¿No? Respuesta letra A Respuesta letra A Respuesta letra A Continuamos Ejercicio Seis ¿Sí? Ejercicio seis Continuamos Continuamos Ejercicio seis Voy a borrar En tres Dos Uno Tres Dos Uno A ver A ver A ver Vamos a ver un poco De geografía ¿Ya? Para que vean que La trigonometría Es en todas partes ¿No? Sobre todo en geografía Que hay bastante Trigonometría Dice Una milla náutica La británica Se define como La longitud De De arco ¿No? La longitud de arco De un minuto De arco En sexta decimales Del meridiano ¿Sí? El meridiano es la línea Si te fijas en el gráfico El meridiano es esa línea curva Que está ahí ¿No? ¿Ya? Polo norte Polo sur La línea ecuatorial Ahí está El ecuador ¿Ya? Entonces un meridiano Es esa línea vertical Que está ahí ¿No? Que corta el eje del ecuador ¿Ya? Pero dice que una milla Una milla náutica La británica ¿No? No la No la americana No la La estándar Sino la La británica Este Y eso hasta ahora Hay muchos aparatos De navegación Británicos Que se utilizan La milla náutica ¿No? Lo consideran como Un minuto De arco En sexta decimales ¿Sí? El minuto de arco En sexta decimales ¿Sí? Antonio es un estudiante De geografía E hizo un modelo aproximado Que representa La longitud Él es igual A 6.027 ¿No? O 6.000 en realidad No es decimala Es 6.000 Este 077 Menos 30 Coseno de 2 theta Pies ¿Sí? Su respuesta De Antonio A la milla náutica Está en pies ¿Ya? Donde theta Es la latitud En grados Theta Si te fijas La gráfica Está dentro Del plano Del meridiano ¿Ya? Si fijamos Un meridiano Si fijamos Un meridiano Una línea meridiana ¿No? Y el ángulo De giro Fuera Theta Igual a 35 Pi C 35 Pi Sobre 36 Radianes Pregunta ¿No? ¿Cuántos pies Me irá La mía náutica Si se desplazó En el meridiano Desde el punto A Inicial Hasta el punto B Final O sea Se está entendiendo De que A partir Del punto A Inicial Se le va a tomar Ese ángulo Dos theta Ese ángulo Perdón Theta Que es 35 Pi C ¿Ya? Vamos a ver Vamos a ver Ahí Hay que hallar Simplemente ¿No? Este ángulo Theta Hay que reemplazarlo En la fórmula Para hallar La cantidad Cuánto mide Esa milla náutica ¿No? Para eso Para ese punto ¿No? En ese En ese lugar De la tierra ¿No? ¿Ya? Como theta Es 35 Pi Sobre 36 Dos theta Sería 35 Pi Sobre 18 ¿No? Se entiende ¿No? Si este 2 Que está aquí Pasa a multiplicar Al 18 Me va a dar Nuevamente 36 ¿No? Pero ahora Apliquemos ahí Este Coseno ¿No? Date cuenta También de esto ¿No? Date cuenta De que 35 Pi Sobre 18 Es 2 Pi Menos Pi Sobre 18 ¿No? ¿Está bien? 2 Pi Menos Pi Sobre 18 Es 35 Pi Sobre 18 ¿Está bien? 18 Por 2 36 Menos 1 35 ¿Está bien? Entonces vamos a aplicarle Coseno Si le aplicamos Coseno Sería 6,077 Sería 6,077 ¿No? 6,077 Menos 30 Coseno ¿De quién? De este ángulo ¿No? 2 pi Menos pi Sobre 18 Este es un ángulo Que está cayendo ¿En qué cuadrante? En el cuarto cuadrante El coseno En el cuarto cuadrante Es de signo Positivo Entonces eso nos va a salir 6,077 Menos 30 Coseno De pi Sobre 18 El problema Habla de que para medir Para responder a la pregunta El ángulo Tiene que estar escrito En Si bien está En radianes La definición ¿No? El ángulo Tiene que estar escrito En sexagesimales Pi sobre 18 En sexagesimales ¿Cuánto es? Pi sobre 18 Acuérdate Si pi lo reemplaza Por 180 Entre 18 Te da 10 grados Y ahora El problema Nos da un dato ¿No? Nos da un dato adicional Es una aproximación Nos dice Que el coseno de 10 Es 0,98 ¿No? ¿Ya? Entonces Este coseno Que está aquí Es el coseno de 10 ¿No? Es 0,98 ¿Está bien? Entonces Al multiplicar Por 30 Y luego de ir Todo eso Restarle A 6077 ¿Sí? Este es 10 grados Así Coseno de 10 Que es 6,077 Menos 30 Por 0,98 Y ahí El resultado Nos va a salir 6,047 ¿Sí? Al operar ahí Este producto ¿No? Y restarle De 6,077 Nos da 6,047 ¿No? Aproximadamente Eso en 10 Entonces Esa es la longitud De una milla náutica En esta posición Respuesta Letra ¿Sí? Este Por ahí Uno dirá Profesor Entonces Si la milla Si hubiéramos medido La milla En otra posición La milla Aquí sería diferente ¿Sí? Pero por muy poco Recuerda que el coseno Es un número Muy pequeño Que está entre 0 Está entre Menos 1 y 1 ¿No? Entonces Y la pregunta Sigue ¿No? ¿Por qué ¿Por qué variaría? Porque Este La milla americana Por ejemplo Está fija Es 6,048 Por ahí Con decimales Pero Este La milla americana Considera que todo el meridiano Lo está tomando Como si fuera una vuelta Y el problema Es que La tierra no es redonda En los polos Son achatados Por eso que la milla Británica Que fue la primera Que se hizo ¿No? La primera contemplación De la milla náutica Considera Este Prefiero Prefiero Sacar la milla náutica En cada posición Del meridiano Con una fórmula Que es la que está aquí ¿Sí? Un caso Una forma Una forma de guiar La milla Entonces En cada Meridiano En cada punto El meridiano Si quiere medir Una milla náutica Va variando Porque La tierra No es un círculo La tierra Es una especie Como de una naranja ¿No? En los polos Achatados Bueno Ese es un poco De geografía Listo Vamos a pasar Al ejercicio 7 ¿Ya? Pasa al ejercicio 7 Lo voy a borrar En 3 2 1 3 2 1 Lo borro Lo borro ¿Sí? Lo borré Dice ¿No? Por la falta de agua En una localidad Ubicada En la zona Salta Andina Municipio local Envía un camión Cisterna Lleno de agua Con capacidad Para 7.5 Metros cúbicos De agua 7 metros cúbicos De agua ¿No? Si en el transcurso Del viaje Realizado ¿No? Desde el municipio Hasta dicha localidad Se perdió Toda esa expresión ¿No? Metros cúbicos De agua Se perdió ¿No? Hay el volumen De agua Que hay En la cisterna Que queda En la cisterna Entonces uno agarra Esta expresión Que está ahí Simplemente Hace reducción Hace la expresión Entonces empieza A hacer reducción ¿No? Por ejemplo Yo voy a empezar A hacer reducción Ahí mismo Nada más Este 750 ¿No? 750 Es 2 por 360 Que sería 270 Más 30 Entonces como aquí Hay una cantidad Entera de vueltas Cantidad Entera de vueltas Se va Seguimos ¿No? 330 Eso es ¿No? Este 270 Más 60 O 360 ¿No? Menos 30 También 11 Pi Es Este 10 Pi Que sería 2 Pi Por 5 Que me da 10 Pi Más Pi ¿No? Y acá hay una cantidad Entera de vuelta Así que la podemos Descartar ¿No? Y 7 Pi Medios Similar ¿No? 7 Pi Medios 17 Pi Medios Es Este 4 Por 2 Pi Que sería 8 Pi Más Pi Medios ¿Está bien? Es que es 4 8 Pi ¿No? 8 Pi Por 2 Me da 16 Pi Más 1 Pi Sería 17 Pi Medios ¿Está bien? Correcto Y como acá hay una cantidad Entera de vueltas 4 veces 2 Pi 4 Vueltas Lo quitamos Y solamente Quedamos con Pi Medios Entonces vamos a ver Que nos queda En la expresión Y ahí está Mira Lo mismo que hemos hecho nosotros Y nos queda esa expresión 3 cosecante De 30 Menos Menos ¿Por qué? Porque 360 Menos 30 Es un ángulo ¿En qué cuadrante? Es un ángulo En él Este es un ángulo En él Cuarto cuadrante ¿No? Y la tangente En el cuarto cuadrante ¿Cómo se escribe? Como Este De signo Negativo Ahí están Raíz de 3 Tangente de 30 Y este En el denominador Tenemos raíz de 3 Por tangente De 180 Al cubo ¿No? Y acá está Seno de 90 ¿Pero cuánto es seno de 90? Seno de 90 es No Seno de 90 es 1 Y tangente de Este 180 Es 0 Entonces acá Nos va a quedar En el denominador Nos va a quedar 3 ¿No? 3 por 1 Sería 3 Y arriba En el numerador La cosecante De Este La cosecante De Este De De 30 Es 2 ¿No? Acá nos da 6 Menos Tangente de 30 Es 1 Sobre Raíz de 3 Y eso se va a cancelar Con el Raíz de 3 Que está aquí ¿Sí? Entonces 6 Menos 1 Nos da 5 Tercios Le sacamos quinta Nos queda 1 10 Tercia Nos queda 7 Y finalmente ¿No? Nos sale 0.7 Esa es la cantidad De agua perdida ¿Sí? Entonces ¿Cuánto de agua Ha quedado en el tanque? Ha quedado ¿No? Restamos 7,5 Menos 0.7 Nos da 6.8 Metros cúbicos De agua Y esa respuesta A la letra C ¿No? Respuesta Letra C Respuesta Letra C Continuamos Continuamos Chicos Continuamos Continuamos Señoritas Continuamos Voy a borrar Voy a borrar Ya no nos queda Casi nada de tiempo A ver Vamos a ver Uno más Lo voy a borrar Voy a borrar 3 2 1 2 Dice En la figura Se muestra La vista lateral De un tanque pesquero Recolectando anchovetas Donde la región Rectangular ABCD Cuya área Es de 6 metros cuadrados ¿Sí? Fíjate en la figura ABCD Ahí está en rectángulo ¿Sí? Cuya área De 6 metros cuadrados Representa el lugar De almacenamiento De anchovetas ¿No? Si la capacidad máxima ¿No? De extracción En un día Está dada por la expresión 12.5 Coseno De todo ese ángulo ¿No? Más zeta En metros cúbicos ¿No? AB Es igual a MN AB Es igual A MN ¿Sí? AB Es igual a MN Y nos dicen De que AD Es paralelo A MB AD ¿Dónde está AD? AD Es paralelo A Este MB ¿No? ¿Está bien? ¿Bien? Entonces Nos piden hallar Dicha capacidad Esa expresión Con teta Fíjate Donde aparece teta En el gráfico ¿No? Un ángulo Que da varias vueltas Ahí está la expresión ¿Ya? Hacemos el método De reducción Le quitamos Primero la cantidad Entera de vueltas ¿No? ¿Qué hacíamos ahí? Cogíamos ¿No? 239 Y lo dividíamos Entre el doble Del denominador El denominador Es 2 Lo dividimos entre 4 ¿No? Acá nos daba 5 Nos daba 20 Bajo el 3 39 Y acá nos da Este 9 ¿No? Y esto nos da 36 Y residuo ¿Qué? Residuo 3 Justo Mira Este 3 Que está apareciendo Aquí Es el que está Apareciendo Aquí ¿No? Y este 59 Es la cantidad Entera de vueltas ¿No? Que le quitamos A este ángulo Que está aquí Entonces nos va a quedar así 3 pi medios Más teta Este es un ángulo ¿En qué cuadrante? En el Esto Cuarto cuadrante ¿No? El coseno En el cuarto cuadrante Es positivo Pero como está relacionado Con 270 Se convierte en Seno Seno de teta ¿Ya? Ahora si graficamos Bueno En realidad No necesitamos Tanto la gráfica Necesitamos relacionarlo A un ángulo Que está apareciendo Ahí ¿No? El área Dice que el área Dice este terreno Es este Es 6 ¿No? El área Esta área Que está aquí Es 6 ¿No? El área De este rectángulo ABCD De la gráfica Sería AB Que es la parte Larga ¿No? Y el ancho Que es 1,25 Cuando este 1,25 Pasa dividida Al otro lado Nos va a salir AB ¿No? ¿Sí? Nos va a salir AB Y AB Nos sale 4,8 ¿Sí? ¿Estaba bien eso? Porque nos va a salir Nos va a salir así ¿No? De que AB Es igual a 6 Por 1,25 6 Y 1,25 Es 125 Sobre 100 Arriba ¿Sí? A multiplicar Y dividir entre 125 Nos sale 4,1 ¿Está bien? Entonces sería AB Ahí está la gráfica Voy a borrar esta parte Solamente era para Mostrarles Y ahora Si nosotros dibujamos Aquí un ángulo Mira, fíjate Esto vale 4,8 Ahí está Es 1,4 ¿Está bien? Ahí solamente La resta ¿No? Este es 3,75 Y le vamos a restar Toda esta parte Que está aquí ¿No? Que esto es 2,35 Y nos queda 1,4 Para arriba ¿No? 1,4 ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece aquí? 1,4 ¿Ya? Entonces Y como el largo Que está aquí Es 4,8 Este es 4,8 El ángulo es Alfa ¿No? El ángulo es Alfa Entonces mira Aquí sería Este Este triángulo Para alfa Tangente Si divides 1,4 Entre 4,8 Te queda 24 Sobre ¿No? Tangente de alfa Es 1,4 Por 4,8 Si divides Te sale 7 sobre 24 ¿Sí? Entonces si Tangente de alfa Es 7 sobre 24 El seno Va a ser igual a 7 sobre 25 ¿No? Porque lo asociamos Con el triángulo ¿No? De 7,24 Y 25 Entonces ya salió Porque mira Si te das cuenta Este ángulo Alfa Con teta Son coterminales Este alfa Con teta Son coterminales Porque tienen el mismo Lado final Ahí sí Son coterminales Entonces Teta y alfa Son coterminales ¿Ya? Coterminales Por lo tanto Da lo mismo Cambiar En el problema Mira tu problema Te pide dar seno de teta ¿No? Cambia seno de teta Por seno de alfa ¿Sí? Entonces ahí está Es igual a 1,25 Por seno de teta Que es seno de alfa Seno de alfa Es 7 sobre 25 Al dividir ¿No? Te va a salir Que E Te sale 3,5 3,5 Metros cúbicos Y esa es la respuesta A La letra A ¿Ya? Miren jóvenes Ya no hay tiempo Ya no hay más tiempo Voy a tener que mostrarles Rápido el ejercicio Este 9 y 10 ¿Ya? Capturen rápido Este ejercicio Para poder pasar al ejercicio 9 y 10 ¿Ya? ¿Puedo pasar al ejercicio 9? ¿Sí? Avisen Avisen ¿Sí? ¿No? Listo Gracias Voy a borrar 3,2,1 Este es el ejercicio Sí Hagan su captura Y ahí revísenlo Revísenlo bien No es complicado Está sencillo El ejercicio 9 ¿Ya? Respuesta a letra A El ejercicio 9 es Respuesta a letra A Solamente que Ahí darnos cuenta Que aquí los tres ángulos A más B más C Suma 135 Y lo reemplazan A ver, perdón Capturen Capturen rápido ¿Sí? Capturen 3,2,1 ¿Sí? Pasa al siguiente ejercicio ¿Sí? Listo Pasa al siguiente ejercicio El ejercicio del parapente También es rápido No alcanza el tiempo para explicar Bueno, en realidad Bueno, es rápido Porque ahí aplicamos una teoría Un poco de alas que ahora ¿Sí? En el multichat Pueden revisarlo rápido ¿Sí? Este, detenida Perdón Detenidamente con los profesores ¿Ya? Recuerden que las claves De propuestos Se entregan en el multichat ¿Sí? Aprovechen el multichat Aprovechen el multichat Con los profesores Que están ahí Y si el profesor Dice, solamente resuelve un problema Se pregunta muy poco ¿Sí? Listo Ejercicio 10 Letra C Con eso terminamos chicos Con eso terminamos Voy a dejar de compartir Ahí está Gracias Gracias Gracias